Otro día a fin Y ya no llegué a una estrella sin mi compañía Y ya me cuente como es todo y se va a sufrir Y mi amor, mi amor, mi amor, no estoy aquí, no eres Si no lo eres entre aquí, ya no sé, no quieres Yo no, no te, no tienes Yo no lo tengo Gracias por ver el video.